Ese vídeo ha sido posible gracias a ser parte del EA Creator Network. Hola a todas y a todos y bienvenides a este mundo de Sims. Yo soy Fer del canal Fairteams y en el día de hoy estamos aquí con nuestra querida Creoke porque, como ya os dije, os iba a hacer una review del gameplay de lo que viene siendo creaciones cristalinas y, bueno, me iba a poner yo a construir una casa para probar este pack. Pues no, porque no tengo tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues un de pobres ricas así bastante express en principio porque no creo que lo continúe, pero si lo queréis, pues bueno, ya veremos. Vamos a empezar con 0 simoleone y, bueno, pues vamos a empezar también con algo de ventaja porque vamos a tener aquí la mesa esta de creaciones de gemas y la mesa de venta porque me sabía mal dejar a pobre sin nada porque si no íbamos a estar 5 horas aquí buscando qué hacer. Pues bueno, estoy aquí explorando esto mientras tanto y podemos elegir el diseño de lo que queremos hacer el gameplay de esta pack. Y bueno, los objetos, si no lo habéis visto, tenéis el vídeo enseñando el cast y el modo construir en el canal, por si no lo habéis visto, le podéis echar un vistazo. Y, pues venga, vamos a ir al parque a buscar cristales porque yo supongo que en el parque habrá más cristales. Bueno, en este no sé si habrá tantos, pero yo sé que no es así sprint. Tenemos muchos cristales porque a mí me encantaba así sprint para irme en los de pobres ricas. Literalmente me vengo a su parque como pago por su casa. Qué rápido la pantalla de cargas, se nota que no hay mod. Bueno, venga, vamos a buscar. He empezado, busca rana, que vamos a necesitar dinero, niña. Así que una rana nunca viene mal. Y si pescas, pues bueno. Pero no, en principio quiero hacer todo con cristales. Y no sé si habrá cristales, espérate, que a lo mejor tienen que faunear. Pero mientras tanto vente a buscar rana, porque por ahora no hay ni un cristal. Es que normalmente pues suelen estar por aquí y demás. Vale, creo que ya no he podido conseguir ninguna de las ranas. Tómale en esta vida. Sin cristales, ni metales, ni ranas, ni nada. Bueno, pues ahora que se vuelva. Vale, tenemos una rana hoja tallada. Esta es de las baratas. Mira, por aquí ha aparecido esto. Un vermel da igual tu vida. Lo siento. Ah, mira. Aquí ha aparecido ya una roca. Perfecto. Es que de verdad, me conozco esto como la palma de mi mano. Entonces por eso sé dónde están todas las cosas. Todavía no hemos conseguido otra rana y necesitamos otra ranita. Para si podéis cruzar las ranas. Porque si no lo sabíais, las ranas se pueden cruzar. Y el negocio de cruzar ranas es maravilloso, ¿eh? Yo lo digo por experiencia. Por cierto, hemos conseguido una jasula del tiempo. La jasula del tiempo yo la vendo del tirón. Normalmente no hay nada más valioso. Tenemos ironio y una pieza de mejora. Bueno, de robot. Que me da igual la pieza de robot, la verdad. Me da creo que date brío, hija. Aquí tenemos la habilidad de gemología adquirida. Y vende esto otra vez, porque esto no lo quiero. Y dice, creo que te ha empezado a desarrollar la habilidad gemología. Utiliza la mesa de gemología para tallar gemas y confeccionar joyas o reúnes cristales y metales para subir de nivel y desbloquear más diseño de joyas y gemas que crear. Perfecto. Pues ya somos gemóloga. Dije sí, creo que hija. Dije sí. Tú te hablas con la gente, que yo sé que a ti le encanta marujear, pero tenemos que buscar a ver qué hay por aquí. Y por cierto, miradla a ella aquí con su estilazo. Ay, mira, le gusta la gemología maravilloso con su estilazo y ella aquí sin nada. Vale, ya podemos crear nuestro primer coso. Nuestra primera joya, que no me salía el nombre. Y lo que tenemos que hacer es reunir 5 cristales o metales, comprar una mesa de gemología para la aspiración y regalar joyas o proponer matrimonio con éxito con un anillo confeccionado. Ajá. Vale. Vale. Lo de proponer matrimonio lo veo un poco difícil, la verdad, porque no veo yo a mi croquis con ganas de ponerse ahora a buscar matrimonio. No tiene ganas ella de esposa, de esposo... No, 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 no. Ella no tiene ganas de nada. Voy a buscar a ver si me falta algo más, pero yo creo que ya he excavado como los principales cristales. O sea, los principales cristales. Las principales rocas y ya he conseguido cristales y metales, así que ya podemos confeccionar joyas. Por mí, perfecto, la verdad. Voy a buscar ranas. En realidad, ya tenemos dinero. Cásula del tiempo. Qué pesada de cápsula del tiempo. Por favor. Me van a dar la vida. Las cápsulas del tiempo. Literalmente es lo que me va a permitir hacer joyas. Bueno, también hay que acordarse de que hay que comer, que no solo hay que crear joyas. Ya tenemos una rana, así puedo cruzar las ranas entre sí. Y, pues bueno, voy a dejar estas ranas porque cuesta lo mismo. O sea, cuesta lo mismo. Y son ranas diferentes entre estas. Así que a ver si consigo una rana mejor. Vámonos para casa, que vamos a confeccionar nuestras primeras joyas. Venga, ya estamos aquí en nuestra casa y podemos tallar gemas. Y en realidad, ¿para qué sirven tallar gemas? ¿Se carga? ¿Por tallar? Ah, claro. Una gema. Vale, vale, vale. Perfecto. Podemos tallar una gema. Digo, ¿para qué? Para darle como propiedades. Ok, I get it. Me gusta. Lo que no sé si pudo conseguir como la forma de los diseños. Como obtenerla. En principio, pues creo que no. Pero quiero hacer un anillo. Bueno, quiero hacerlo más barato. 40 simoleones. 40. Lo más barato es 40. Así que voy a hacer el anillo para poder regalárselo a alguien. El complemento perfecto para ese lato especiado de calabaza que llevas en la mano. Perfecto. Luego, metal. Voy a seleccionar, pues, el ironio. Porque este, aunque sea poco común, por lo menos, pues lo voy a regalar. ¿Diseño seleccionado? Ah, es verdad. Claro, no necesito un cristal porque no tiene cristal esto. Vale, claro, claro. Depende de todo lo que haga. Perfecto. Pues 40 simoleones. Creo que te aponte a ello, hija. Mira, que lo vamos a conseguir. Y tuba muy fresca, por cierto. Muy fresca para, básicamente, el tiempo que hace. No es porque la está llamando Warren ni mucho menos, ¿vale? Vale, mírala, mírala, mírala. Mírala a ella. Que es reina. Ahí, ella con sus alicates. Venga. Toma. Que le voy a dar forma al anillo. Ahora, con eso. Uy, que de humo echa eso, croqueta, hija. Que mío. Que mío, que mío, que mío. Pero ella la madre contenta, ¿eh? Mírala. Otra vez con los alicates. Y que no para. Que le gustan a ella unos alicates. Uy, dale, dale, croque. Dale martillazo. Que si no, que no se queda bien. Uy. Y ya que te va a quedar más tonta de lo que está. Es que de verdad, que chiquilla, ¿eh? Que chiquilla está. Que se ha puesto a darse martillazo ella sola. No te dará ninguna mano. Y que no me lo pide. Y torpede. Te amo. Mi niña. Gemología nivel 2. El objeto ya puede hablar de las propiedades de los cristales con su congénero. Además de diseñar joyas delicadas y tallar gemas de talla esmeralda en la mesa de gemología. Ay, que te ha quemado. Tía, tienes que tener más cuidado, ¿eh? ¿Ya la has conseguido o no? Todavía no. Vale, las animaciones como que se repiten un poco sin tornizón, ¿no? Ay, mira, está incómoda. Au, por diseñar joya. Ay, pupa. Oiga. ¿Qué le hago? Y no tenemos comida. Tú piensa, ¿eh? Pues nada, ya tenemos el anillo básico. Lo puedo vender a 161. Y me ha costado 41, así que está bien. Lo puedo vender también a la venta en plosis, si tenéis plosis. Y lo vamos a poder colocar en el inventario. Lleva con el atuando actual. Y me lo puedo quitar después, ¿no? Quiero probármelo a ver cómo me queda. Y se lo tengo que regalar a alguien. Uy, ahí tengo un cristal. Y yo me había ido todo lejos. A ver, ¿dónde te lo has puesto? Ah, este es. Mira, así ha quedado nuestro anillito. ¿Te lo puedes quitar? Pues creo que no se lo puedo quitar. Ah, no, sí. Se puede quitar desde el inventario, ¿vale? Quita joya. Quita joyería de todos los atuendos. ¿Le quito las que tenía en el cas? Ay, sí, se quito las que tenía en el cas. Bueno, pues nada, ya lo sabéis. Mira a ella. ¿Qué le gusta a ella, Maruhea? Bueno, es que te han traído comida, croqueta. Tú piensa. Aprovechate de la comida. Hola. Buenos días, vecina. ¿Quién eres tú? Yo soy la croqueta y me presento. Mira, ya va nuevo a este barrio. Porque me han dicho que aquí se encontraba... Bueno, espérate un momento que me ha llevado un whatsapp de shortboard. Bueno, pues básicamente, que es lo que me han dicho que se encontraba unos cristales muy buenos. Y yo siempre decía, oh, me interesaba, muy curiosa por la joyería. Entonces, pues me apetecía a mí pasarme por aquí para ver, pues eso, que se cocía por el barrio. Si era verdad lo de la joyería. O era simplemente mentira. Porque, mira, a mi mamá me ha llamado mucho la moda de siempre. ¿Y tú quién eres, majo? ¿Tú quién eres? Pues mira, pues soy tu vecino de enfrente. Hija, soy el marido de esta petarda. Ah, vale, 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 vale. Lo entiendo. Pues mira. Uy, que le diga hola a Liza. Me mío. Vamos a hablar un poquito de la vida. Sin más, en plan... Uy, ¿se ha enfadado? ¿Por qué te ha enfadado? Hijo, no te enfades con lo guapo que tú eres y tú enfadándote. Qué poca de lo buenza, ¿eh? Uy, ay, croqueta no le digas a esa voz. Ay, perdón, hija. Tampoco hace falta. Por favor, que tú también eres muy guapa. De verdad, no te me estreses. Que aquí os estresáis muy rápido. Es que no entiendo el por qué. Ya, con los talas que tú eres. Por favor, aquí nos estreséis y nos peleéis delante mía. Que al final la vamos a tener. Que eres guapísima, ¿eh? ¿Cómo es que yo estoy guapísima? Uy, croqueta, por favor, de verdad. Con lo bien que me habías caído. Pero, mira, hija, no te preocupes. Yo te voy a caer mejor. Yo voy a regalarle el anillo. Como no me sirva. Lo de regalar el anillo, se va a enterar. Regala amistoso. Tía, la regala, ¿no? Regala joya o propone matrimonio. Y ya, por favor, perdón. Que yo sé que mis comentarios, como yo soy andaluza, pues lo tomáis como forma de rega. Pero simplemente, pues, eran cosas mías desde siempre. Que yo lo he dicho. En plan, que es de cercanía, de cariño, de amistad, de verdad. ¿Te ha gustado el anillo o qué, hija? Ay, pues sí, creo que está muy bonito. Lo que pasa es que no se me ha cumplido esto. ¿Por qué no se me ha añadido? ¿Había otra forma de hacerlo? Por favor, creo que estás que me estoy muriendo de hambre. Bueno, te estás muriendo de hambre tú. Vamos a hacer una pulsera, venga. No, yo que no voy a hacer una pulsera de esto. Vamos. Me cuento un dineral como para regalársela. Yo primero necesito dinero. Yo ahora mismo, la aspiración es otro momento. Me creía que esto era un meta. Me cago en todo. Y es una caja de las narices. No habrá por aquí... Mira, hay ranas, chocho. Es que necesito piedras. Piedras. Por el vecindario. Si no me voy a ir al parque. Lo bueno es que comida tengo ahí. Uy, y aquí también tengo comida. A ver, la comida se me ha dejado la laiza cuando caduca. ¿Dónde me la ha dejado? Se la lleva la guarra. Pues nada, habrá que comer del parque. ¿Qué es esto? Si te tengo muchas piñones y ese perrito caliente. Pues mira, vamos a comer un filetico. Mira, croqueta. Buscas rana, hija. Es hipnorrana. Es importante, no. Es hipnótica. ¿Por qué es hipnorrín? ¿Por qué es hipnorrín? Eh, ¿me va a salir siempre las ranas rayadas? Pues te vendo. Cada un poquito. Otra vez. Otra caja de las narices. Nada más que me salen cajas y yo estoy dibujando gemas y cristales. Que en realidad puedo pagar para usar uno de los baratos. Pues mira, ¿sabes qué? ¡Ah, no! Que el pastel de fruta me lo ha dejado ahí arriba. Vale, vale, vale. Diseñar joyalazaje. Mira, voy a diseñar. Una pulsera. Un alfron. Y ya está. Me sale 65 simoleones. Pero que sea barato me viene mejor, la verdad. ¡Hola! Uy, uy. Que tú estás muy coqueta. Hija, no, 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 no. No me interesa a mí los coqueteos. No. Lo siento. Yo he venido a comer y queremos hacer muchas cosas. Queremos buscarme el sustento, hija. Que tú me dejas tu cama. Pues mira, la verdad es que no me interesa. Lo siento. No, no, no. Eso me interesa. Pero bueno, ya me pensaré mejor a las fetas. Pues la Summer. Que atrevía, por favor, con la croqueta. Hija, me voy. Que tengo que trabajar. Hasta luego. Bueno, me estoy meando encima. Pero si luego te hago un regalo, chocho. Yo me voy a mea encima, probablemente. Pues no, no me voy a mea encima. Porque tengo que buscar un baño. A ver. Los pancakes no están aquí en la casa. Pues bueno, croqueta. Vamos a entrar. Yo voy a ir a esta casa. Yo lo siento. Es lo que toca. Ah, pues si están. Porque me salía que no estaban. Literalmente no estaban ahí. Pero bueno, yo voy a entrar. Media ducha en su casa. Bueno, media ducha no. Voy a mea. Porque todavía no me mea encima. Y así aprovecho y le hago el regalo. De una vez. A ver si lo puedo hacer bien. Y si no me pongo a vender joyas. Porque paso ya. Que encima si quiero hacer la paz con esta gente. Pues esta gente no quiere. Hola, buenas. Vengo al baño, ¿vale? Vecino. Que como veis que no he traído muchas cosas. Es que el dinero que me había dado mi madre no me alcanzaba. Era ahí. ¿Se te puede ir de tu baño? Ah, no. Que quiere verme el chocho. Por nada. Ah, que tengo que volver a mi casa. Yo creía que podía hacerlo desde la casa de esta gente. Pues bueno. Voy a hacer la joya. Venga, croqueta. Siga haciendo tu pulsera. Es que no sé si había algún botón para regalar o algo. Yo creo que sí. Porque yo creo que se me ha pasado. Mientras tanto. Economía de rana. Que siempre es buena, ¿eh? Bueno. Las interacciones las pasamos más rápidas. Porque literalmente es la misma interacción. Tanto pasa un anillo como pasa una pulsera. Me entendéis, ¿no? Digo poco. Pero creo que se me entiende. A ver. Esto yo no lo puedo vender. Pues no sé. O sea, vender. Regalar. Sí. Pero no sé cómo. Y pues bueno. Tengo que comprarme una cama. Porque no tengo dónde dormir. Pero lo bueno es que tengo dinero. Y un saco de dormir, ¿cuánto cuesta? Un saco de dormir. 160. Mientras que esta cama cuesta. 200. Mira. Me da la misma energía. Diría yo. Sí. Me da la misma energía. Y esto pues me ocupa menos. Y es más mona. Ah, no. Pero. Claro. Esto es para infantes. Yo aquí mirando. Los de infantes. Ah. El de adultos cuesta 220. Pues. Me cunde esto, marichochón. Me cunde esto. Porque tengo que guardar dinero. Para básicamente poder hacer joyas mañana. Mira, duerme. Descansa, creo que. Descansa, hija. A ver si mañana nos va el día mejor. Mañana podemos hacer algunas ventas. Podemos conseguir más cosas. Yo espero que sí. Porque he perdido dinero tontamente. Regalándoles eso a la Isa. Intentando completar la aspiración. Pero voy a tardar por lo visto en completarla. Porque. Bueno, es que no creo. No sé si seguís con la partida. Ya veremos. Buenos días. Sí, yo sé que vuelves peste. Pero te vas a poner a diseñar joyas. Para empezar. Tenemos nuevos diseños. Tenemos este. Creo. Este. Sí, tenemos este. Este. Y este. Efectivamente no vamos a hacer ninguno de ellos. Pero voy a hacer ahora un collar aparatoso. Voy a utilizar este metal que es inusual. Bueno, es que es inusual. Prefiero hacer algo más jaro. Este que es poco común. Con un poquito de esmeralda. Nos cuesta 45. Pero yo creo que lo vamos a poder vender muy jaro. Porque, claro. El precio de venta es la suma de todos los precios. Pues venga, date brío. Pues bueno. Eso. Que me parece un poco jirte. Que no cambie para nada. La animación en plan. Entre objeto y objeto. Porque siempre parece que estás haciendo lo mismo. Vamos a cruzar las ranas. Y tenemos hiporronas. Así que. Hipnorana. Y vendemos eso. Ahora vamos a diseñar pasteles frutas. Y nos iremos al parque a buscar de esto. Y a vender un poquito. No puedo. Lo siento. Yo no voy a echar un vistazo a nada. Sorry, no sorry. Realmente lo podemos vender eso inmediatamente. Lo podemos vender por aquí. Pero yo lo voy a vender desde la mesa de venta. Que creo que le voy a sacar más beneficio. Es más. Esto. Mirad. Aumenta las probabilidades de éxito en las situaciones profesionales y académicas. Y cuesta 189. Está bastante bien de precio. Yo creía que iba a costar más. Pero bueno. Nos vamos a ir nosotras a desayunar. Y en cuanto desayunamos nos vamos al parque. Ay. No le gusta el pastel de fruta. Creo que no podía ser perfecta. Mirad cómo se ha quedado. Me meo. No le gusta cómo huele. Venga. Tira para el parque. Y en el parque nos echamos un agua por los sobaquillos. Y por lo menos nos limpiamos. Espérate. Que yo me iba a ir al parque. Pero he visto que aquí teníamos esto. Eh. Mierda. Pues nada. Cuando nos duchemos ya lo hacemos. Porque mientras tanto pues no podemos hacer nada. Venga. Lávate las manos. Cepíllate los dientes. Cepíllate los dientes. Lávate las manos. Hombre. Es que así dejamos de golpe. Una huella por los sobaquillos. En los cintos era maravilloso. Porque te podía poner aquí con la esponja. En mitad del baño del parque. Bueno del parque o de cualquier sitio. Entonces pues la verdad que me gustaba era gracioso. Es más. Ella por si no la conocéis. Salió de una serie que yo hice en los cintos. Bueno. Actualmente sigue activa porque nunca la terminé. Pero ya la terminaré. Así que. Ya se verá. Que por cierto. Si queréis verla. Esta es mi canal de resubidos. Que me llamo Fergins Strings. Que es donde subo todos los directos de la plataforma morada. Así que bueno. Podéis echarle un ojo si os apetece. Bueno. Estamos incómodas. Porque no nos ha gustado el pastel de fruta. Pero. No estamos muy incómodas. Entonces. Pues ahora podemos buscar rana. Realmente tenemos bien las necesidades. Y. Me iba a poner a buscar. Piedra. Pero creo que debemos aprovechar. Para vender. Ay mira. Conseguí una rana nueva. Ole. Rana berenjena. Décimo león y me jago en todo. Lo que no sé. Es donde hay mucha gente. Porque en este parque. Mmm. Hay literalmente dos personas. Pero bueno. Vamos a venir para acá. Projeta. Y por aquí pasa todo el mundo. Porque la gente tiene que venir para acá. Y vamos a colocarlo. Coloca esto. Bueno. Te lo has colocado. Regular. Vamos a añadir aquí alimentario. Las cosas que queremos vender. No, 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 no. No hable. No espieja. Es por objeto. Y nos vamos a poner. Eh. Hacernos cargo. Vamos a comenzar. Un rastrillo. Y vamos a marcar los precios. Eh. Mínimo al 25%. Bueno. Que 25.50. Nena. Que son de. Fabricación artesana. Oye. Oye nena. Por favor. Compradme la joya que he hecho nueva. Mira este colla tan exclusivo. Y esto lo he hecho yo solita. Sin ayuda de nadie. Con mis propias manos. Niña. Que me lo quitan de las manos. Niña. ¿Tú los quieres? Mira. Nene. Si no. Si no los quieres para ti. Lo puedes tener. Pues para tu prima. Para tu hermana. Para tu hermano. Para tu primo. Para tu novio. Para tu novia. Para quien tú quieras. Hijo. Bueno. Mira. ¿A qué ha venido alguien a comprar? Mira. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira. Me presento. Soy la creo que. Soy una artesana. Nueva por la zona. Y estoy usando vuestros productos locales. Básicamente por si. Para que. Para eso. Para que. Para hacer mejor ya mis cosas. Entonces pues yo recomiendo comprarlo. Ay mira. ¿Ha servido? ¿Me lo has comprado? Muchas gracias. Mira. Te lo voy a recordar de por vida. Gracias. Ay Homero. Gracias. Esta pulsera. Te va a quedar genial hijo. De verdad. Muchas gracias hijo. Te lo agradezco de corazón. Pues bueno. Ha sido fácil vender las cositas que teníamos. Ha sido bastante fácil. Lo único que me voy a llevar es este al inventario. Y me voy a poner a buscar cristales. Y si no encuentro cristales. Me voy a ir a casa. Hacer nuevos cristales para venderlos. Que en realidad esto puede venderlo desde tu casa. Pero a mí me gusta venir a sitios públicos a venderlo. Porque creo que es como que es más realista. Que venderlo desde tu casa. No sé. Pensamientos míos. Uy ya se estaba peleando con el Homero. Nos compra una cosa y la otra empieza a echarle la lengua. Es que esta mujer no se calla. O sea. No tiene pelo en la lengua. Pero por favor. Que dependemos del público. Dependemos de la gente. Ya hemos hecho una búsqueda intensiva. Y hemos conseguido Jade. Y esto es una de las nuevas cosas. Por lo visto. Por lo menos me salía como del pack. Citrino. Que provoca el hallazgo aleatorio de simoleones. A las 12 cosas por casa. Me encanta. Y este era el de cristales. Como no tenemos casa. A lo mejor se lo voy a regalar a alguien. Pero también hemos conseguido plata. Platinio. Y esto ya lo teníamos. Y hemos conseguido bastante ranitas. Porque había ranas por ahí. Entonces. Pues. ¿Quién no va a aprovechar una rana? Y tenemos que cruzar esta. Con la hipnorana. Porque son las más caras. Y no sé muy bien cómo funciona. Pero. Yo hago eso. Y cruzo las más caras. Como para sacar ranas más caras aún. Pero esta vez. Pues no he tenido suerte. Así que. Voy a vender las que me sobran. Y voy a vender las piezas mejoras. Bueno. Tampoco. Tampoco dan tanto. Y nos vamos a ir para casa. Hacer algunos cristalillos. Porque tenemos comida en casa. Aunque no le gusta a esta señora. Pero que se aguante. Que somos pobres. Mira. Jomete hecho. Perfecto. Y vamos a ponernos a diseñar una joya. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer bastantes cosas. En realidad. Ya vamos teniendo más dinerillo. Pero tampoco quiero pecar de gastar mucho dinero. Y después. No sacarle provecho. Pero en realidad. Yo creo que se lo vamos a sacar. Así que vamos a hacernos unos pendientes. En realidad estos pendientes. Yo creo que le podemos hacer uno a ella. Le hago unos pendientes a la croque. Y quiero hacerle uno a mi niña. Lo que pasa es que no sé cómo van a quedar. De plata. Que los suyos serían de oro. De oro. De. Fosonita. Es que quiero utilizar solo las cosas que tenemos. Y utilizar esto para otra persona. Para quien sea. Bueno. Este no. Voy a darle el cuarzo. Que pone. Duplica los puntos de satisfacción. Obtenido al completar deseos o aspiraciones. Perfecto. Pues esto lo vamos a vender próximamente. Venga. Ánimo. Hija. Ella ha pasado de tener una tienda de moda en los sindos. Ahora se. Hemologa. Sí que es verdad. Que. Lo que estoy probando. En plan. Me gusta como. Eso de tener. Collas nuevas. Y demás. Y. La verdad. Es que creo que está bastante guay. Los diseños. Y la forma de hacerla. Y que puede. Pues. Experimentarlo a tu gusto. Pero considero. Que es como. Muy repetido. El mismo proceso. O sea. Que no cambia. Entonces. Pues lo veo un poco raro. Pero. No sé. Al fin y al cabo. Entiendo que se ha repetido. Porque. Es un paso de accesorio. Tampoco. Podemos ir pidiendo. Gran cosa. Creo que vale. Y cambia la manera. Esta. Celestea pulsera. Pulsera delicada. Voy a hacer alguna cara. La verdad. Pulsera tosca. Te hago mejor. Pulsar delicado. Pulsar dios al lunar. Lo voy a hacer. Y este lo voy a hacer. Con lo más caro que tenga. Pues con estos dos. Bueno. A lo mejor queda un poco horrible. Así mejor. Me lo quería guardar para croquet. Pero. Lo voy a hacer con esto. Vamos a probar. A ver. A ver. Cuanto dinero se me valora. Porque creo que. Si que es verdad. Que es bastante difícil. Ganarte la vida de esto. O sea. A lo mejor. Si te pones. Algunos días. Trabajas en tu casa. Y luego ya sacas. Como tu pedazo de colección. Y sobre todo. Si no haces. Lo de buscar cristales. Como estoy haciendo yo. Porque si buscas los cristales. Como que. Se te hace más difícil. Por gustarle la gemología. Si te gusta. Pero. Tremendas hostias. Te da hija. A ver. Vale. Vale. Si está. Algo más caro. Y venga ahora. Nos vamos a ir a la cama. Te he dicho ahora. Cuando recogiese esto. Y ahora dormir. Mañana desayunamos. Lo que no nos gusta. Y ya aprovechamos. El digital. No tenemos. Ni váter. Ni ducha. Ducha. 300 simoleones. Váter. 50. Pared. No tengo. Entonces un poco israelita. Tiene esto. La verdad. Bueno. En realidad. Piensa en positivo. Fer. Un momento. Voy a vender. Una rana. La cruzo. Me ha salido de 30. Perfecto. Y me da para hacer una pared. Y entonces lo hago más realista. Lo de tener. La pared. La ducha. Agí. Y el váter. Y tanto que sí. Mira reina. Buenos días. Ay. Dije no. No he podido utilizar esto. Bueno. Pues nada. He perdido dinero. He perdido dinero. Porque no me he dejado utilizar ese arbusto. Pues tenemos un simoleón. Más o menos como cuando empezamos. Mea. Date una ducha. Y comes. Luego voy a hacer. Que me cabe esto. Que mira si hay más sitio para excavar. Porque ya. Lo de buscar más ranas. Lo voy a dejar en plan. La que tengo en el inventario. Y ya está. Pero excavar. Si puedo seguir excavando. Porque quiero cristales. Quiero metales. Quiero de todo. Hay que irme a la juraje. No poder. O sea. No hacer lo de las ranas. Pero. No lo voy a hacer. He dicho que no. Porque si no. Estoy consiguiendo más dinero de las ranas. Que de lo que es. Los cristales. Vale. Ya hemos llegado a nivel 4. Nivel 3. No me acuerdo cuando llegamos. La verdad. No voy a mentir. Y bueno. Se ha puesto ropa. De salquila. Esta ropa no es del paz de accesorio. Porque. Me he olvidado cambiar el resto de outfit. Vale. Que no lo he aclarado. Pero por si acaso. Creo que talla. Puede diseñar joyas. Con diseño de ojos. Y tallar gemas. Con forma de pera. En la mesa de gemología. Curioso. Cuando menos. Hija. Hemos conseguido. Romantio. Y ropa con fósil. Está el fósil. Que es. Ah vale. Fósiles. Sin más. Pues mira. Los fósiles los voy a vender. Yo necesito dinero. Y los fósiles los puedo vender. Las cajitas ya no. Pero los fósiles sí. Y voy a aprovechar para hacer. Porque puedo hacer. 2, 3. Uy. El romantio es inusual. Vale. Voy a hacer un ojo a rojo en romantio. Ay. No puedo hacerle pendiente de ojo. En realidad sí podría. Dije que no lo iba a vender. Pero. Me voy a tomar esta licencia de poder venderlo. Porque quiero hacer caro. La verdad. Tengo joyares. Pendiente. No he hecho anillo. Mira voy a hacer. Ni brazalete. Tengo. La vende hoy. Voy a hacer esta pulsera de ojo. Voy a poner romantio. Y voy a meter. El jade. Perfecto. 130 simoleones. No me va a dar pase otra cosa. Pero. Lo voy a vender muy bien. Por eso. Espero. La verdad. Oye. Ya no te dará. Hostia. Ni te quemará. Ni eso. Mira. Ya lo va haciendo mejor. Por ahora. Es que todavía no ha saciado el martillo. No, no, no. Se sigue dando hostia. No tantas como al principio. Pero. Algunas que otras se da. Oh. No. Has arruinado la joya. Mejor vuelve a intentarlo. ¿Perdona? Pisa pifiada. Y no puedo arreglarla. Bueno. No se puede cargar. Pero. Se puede vender. Hay que verlo. Con esa mente. Y mira. Voy a poder hacer bien. Otra joya. Porque. Voy a hacer una básica. Voy a hacer un anillito básico. Con. Platinio. Para que sea así. Muy básica. La verdad. Baratita. Esta es fácil. De conseguir. Claro. Es que estaba incómoda. Entonces a lo mejor eso ha influido en algo. Pero bueno. Vamos a ver. Cuando podemos conseguir hoy. Vendiendo. Pues eso. Cuatro joyas. Algunas de ellas pifiadas. Pero vamos a verlo. A ver si es fácil de conseguir dinerito o no. Ya lo hemos hecho. Y esto. 98. En realidad. Nos ha salido rentable. Uy. Qué mala es. Qué mala. Qué mala. Qué va a hacer tú. Una vega. Quiere charla a Gonzámez. Bueno. Pues vamos a llevárnosla al parque. Y hablamos con ella allí. Vente. Marujeamos con ella en el parque. Hombre. Samer. Vente. Que te voy a contar unas noticias. Bueno. Ella de paso me compra una joyita. Hija. Hombre. Ella quiere hablar. Yo voy a hacer que hable. La pobre mía. No va a ser que esté todo el día trabajando. Hola Marichochó. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mira. Pues tú te enteras de que el Bo y la Laisa son unos amargaos. Y que se han ido a hacerlo en un juego de despacio. Claro. Me he enterado. Y bueno. Lo del amargao ya lo sabía. Porque llevo años viviendo en el barrio. Y ya me he dado cuenta de cómo son. Pero bueno. Pues mira hija. Te recomiendo de verdad que no te acercas a ellos. Te lo recomiendo. Encarecidamente. Bueno. Y hablando de encarecidamente. Te recomiendo que me compre una joyita hija. Mira como hilo. Pues mira. Te voy a enseñar la joya que tengo. Por si quieres comprarme alguna. Está muy baratita de precios. Son artesana artesana. Que la he hecho yo. Que son de colección única. Vamos. No van a salir dos iguales. Así que venga. Voy a hacerme cargo de esto. Que aquí una tienes que vender y ganarte la vida. Voy a marcar los precios. 50%. Para que no sea bastante carete. Pero que esté bien. Que tenga algunos beneficios. Porque ahora mismo estoy empezando. Entonces puede estar feo. Si me quieres comprar cosas. Venga. Tú me quieres comprar cosas. Muy hombre. Venga. Anda. Tú ya. Que te has acercado. Cómprate una pulserita para ti. O unos pendientes. Yo ya sé. No sé. Pendiente no lleva. Pero unas pulseritas te puedes comprar. Venga. Víctor. ¿Tú quieres algo para ti? Unas pendientitos. Unas pulseritas. No queréis nada. De verdad. Ay. Mira. Mis clientas de confianza. ¿Qué tal? Mira. Mira. Hija. Si tú allí me compraste cosas. ¿No te apetece comprarme más cosas? Venga. Euro niña. Que la tengo súper baratita. De verdad. Te lo aseguro. Que en otros sitios te lo venden todo súper caro. Venga. Nuria. Por favor. La Mila no me ha comprado nada. Antiparca la tía hoy. Nuria. ¿Tú no quieres comprarme algo? Mira. Por favor. No me están a borde. Ay. ¿Y tú me quieres comprar algo, Hugo? Sí, sí, sí. Hugo viene a comprarme algo. Seguro. Por favor. Que me compréis cosas. Ay. Mira la Nuria que maja. Se ha llevado el collar. No sabe nada. La tía. Lo más caro se ha llevado ella. Vale. ¿Y este también se ha comprado? No. Ha sido Víctor. Víctor. Muchas gracias, hijo. De verdad. Por favor. ¿Alguien que se lleve a alguien más? Mira. ¿Tú sabes las propiedades que tienen estos objetos? De verdad. Las propiedades son maravillosas. No sé dónde estaba. Me salía antes. Pero. Ay. Le podría hablar a Judy. Pero la Judy se ha ido corriendo. Mira, Francisco. Francisco. ¿Tú sabes lo bien que te quedaría el anillito ese en la otra mano? Porque mira. Tienes uno. O en el dedo al lado. Te quedaría genial. De verdad. Te lo aseguro. Sí, 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 sí. Y si quieres yo te hago más nuevo. Y así puedes comprar más. Sí, sí, sí. Venga, venga, venga. Francisco. Te lo aseguro que queda genial. ¿Tú, Alan, no quieres comprar algo? Por favor, cómprame. Y se me duele la espalda de tanto trabajar. Y aquí no me compráis. Soy un antipático. De verdad, nada más la Nuria. La única, la buena gente. Nuria, eres una mohija. Vale. ¿Tiene que presentarme a este diseño? Hola. ¿Me compras algo? Por favor, cómprame algo. Por favor. ¿Quién necesita que me lo compre? Quizá muy barretito. Cómprate algo. Venga, anda. Y no quieres comprar nada. La gente está con una antipática, ¿eh? Hola, Héctor. Buenos días. Mira, no quieres comprarte una coserita, un anillito. De verdad, quizá súper baratito. Por favor, déjala hablar. Que esto, yo sé que os gusta un cotilleo. Pero, esto no está para cotillear, precisamente. Vamos a comenzar otra ventaja alejera. Voy a dejar hablar con la gente. Es que, como me quedé yo aquí hablando con la gente, esto es el radiopatio. Venga, cómprame cosas, ¿no? No, compra cosas. Es que nadie me compra nada. Es que no vienen a mirar. Es que nada más me vienen a hablar, tendrán poca vergüenza. Hola, Benny. Hola, buenas. Y hola, Pania. ¿Qué tal? Yo veo que están mirando mucho mi negocio. Bueno, pues ya no. Ah, sí. Siguen, siguen, siguen. Mira, no me quiere comprar nada. Mira, si no lo quiere para ti, te lo aseguro para tu bebé o para tu bebé que venga en la tripa. ¿Seguro que le cae genial? Sí, 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 sí. Yo estoy segura de eso. Por favor, esta gente no compra nada. Llevo aquí media hora intentando vender y no compran. Es que yo creo que lo que más me va a hacer es no hablarle. Porque cuando no le hablo, compran más. Y aún así no me compran. Venga, he dejado las cosas aquí. Ya verás tú cómo me roben. Eh, no me quieren comprar la pulsera pifiada. Otra vez que no me van a comprar nada. Niña, deja de hacer flexiones y cómprame un algo. Venga, anda. ¿No quiere nada? Mira, piénsatelo. ¿Qué pasa de mí? Me ignoran. Ven mis puestos como sin nada. Ay, Judy, Judy, Judy. Hija, cómo decírtelo que yo te admiro. Me encanta todo lo que hace Judy. Y yo creo que esa pulsera que he hecho nueva te quedaría ni que pinta. Hija, ¿y tú no quieres comprarme algo? Homero, cómprame algo. Ay, mira a mi Homero y la Judy. Gracias. La mejor gente de este vecindario. Bueno, no soy del vecindario. Bueno, sí. Homero sí, Judy no. Me ha costado vender. Pero he conseguido vender todo. Así que misión completa. Ahora, vamos a mirar. A ver si hay por aquí piedras. Porque ya que hemos venido a trabajar. O hay que reponer el stock. Que hemos vendido muchas cosas. No voy a ver ni una piedra. Porque de noche. De verdad, que mal ilumina hasta esto, ¿eh? Pues nada. Ni una piedra. O por lo menos que yo vea. Que estoy buscando y no hay piedra. Ni rana, ni nada. Que yo no iba a buscar rana. Pero no hay nada. Pues nada. Pues me voy. Me voy a mi puñete de la casa. Que vamos a mirar. A ver si nos hago un día realmente. A ver, hemos hecho un día de trabajo. Porque realmente las joyas las hemos fabricado por la mañana. Y las hemos estado vendiendo a lo largo de la tarde y la noche. Y hemos sacado unos 1200 simoleones. Entonces, realmente se gana bien el dinero, ¿eh? Se gana bien. Así que yo creo que la creo que puede hacerse por lo menos ya su cuadradito. Su cuadradito donde ella va a tener. Bueno, su cuadradito tampoco. No nos motivemos. Nos podemos hacer nuestra pared. Así mejor. Voy a ponerme un tejadito. Claro. Y ahora quito las paredes. Me cierro un poco para que no me vean. Me encanta aquí la casa. Súper modernita, ¿eh? Es que es un concepto minimalista. Yo creo que la mayoría de la gente no lo entiende. Pero porque es un concepto bastante innovador. Luego esto por aquí. La ducha ahí. Bueno, esto lo puedo poner mejor así. Mira. Así me gusta más. Así nuestra casita. Y me puedo comprar un bate. Y tengo aquí mi baño. Y hasta puedo aprovecharme para comprar una nevera y todo, ¿eh? O sea... Esto es fuerte. ¿Mini nevera o nevera? Nevera pocha. En realidad he conseguido pocha de dinero, ¿eh? Que no era consciente hasta que he llegado ahora. Y me he comprado todas estas cosas. Y también tengo un lavabo. ¿Quién podría decir que yo iba a tener todo esto en literalmente un día? Bueno, un día. Y llevo dos como tal, creo. No sé. No sé cuánta, ¿vale? No sé matemática. Entonces, no sé. Pero básicamente sí. O sea, está pocho posicionado. Y tampoco serían necesarias tantas paredes. Ya eso es cosa de la privacidad de cada quien. Pero yo quiero que la pobre mía tenga un poco de privacidad. Aunque sea por la parte frontal. Porque es por donde pasan los coches. Por aquí, pues la gente desde el parque no me verá tanto. Y mira. Me voy a apañar. Me voy a comprar un taburetito. Que me lo he encontrado ahí en la basura, en realidad. Y es pues para sentarme aquí hago mis cositas. En realidad, mira. Acabo de pensar que si me compro una mini nevera. Que no me voy a caer yo en esto. Mierda. Vendo el taburete, me puedo comprar un microondas. Entonces pues tengo más comida. Y yo creo que eso me cunde, la verdad. Pues mira, la neverita está. La nevera me la podría poner de mesita de noche. Pero de mesita de noche tengo ya eso. Así que por ahora se va a quedar así nuestra casa. A no ser que queráis seguir viendo cómo progresa Croqueta. Vendiendo sus joyas y vendiendo sus cosas. Pero bueno, yo la verdad es que me lo he pasado bastante bien. Sí que es verdad que he de deciros que el gameplay como tal, pues no he probado la joya. Pero creo que se queda un poco sin más. Porque sí, pues haces unas ventas. Te pones a crear tu joya. Vende. Te las pones tú. Las cargas. Pero creo que se queda un poco sin más. Pero como no he probado todavía lo que es vender. O sea, el usar la joya y demás. Y la aspiración no la he explorado del todo. Pero a ver. Realmente pues tiene algunas cosas más. Como invocar la parca. Puedes cultivar un cristalio magnífico. Y eso a lo mejor pues sí está más guay. Lo de ir explorando. Pero tampoco creo que sea un pack de accesorios completamente necesario. Después de todo lo que he visto. Y bueno, espero que haya gustado mi review. Espero que haya podido tener todos los vídeos para la hora que quiero que salgan. Porque como ya sabéis, lo dije en el anterior vídeo de la review. Estoy de viaje. Entonces pues no sé cómo habrá ido la conexión. No sé cómo habrá ido la edición por la mañana. Porque esto lo estoy grabando a las 3 de la mañana. Que es cuando he podido tener acceso al pack. Bueno, he empezado un poco antes. Pero entre unas cosas y otras, pues eso. Y realmente pues también me tengo que levantar en menos de 5 horas. Así que voy a ir con unas ojeras maravillosas. Pero bueno, no pasa nada. Que muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. No, muchísimo. Si es así, dadme un like, suscribíos para no perderos nada. Activa la campanita para que os lleve notificación cada vez que suba un vídeo. Y dicho eso, pues nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, y recordaros que me podéis seguir en todas mis redes sociales. Que es completamente gratuito. Y os lo agradezco un montonazo, de verdad. Muchas, muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Esto es mi outro. Y espero que te haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle un like. Suscríbete si que me enredes, por favor. No sé por qué canto yo. Muchas gracias.